Tenemos que partir con las malas noticias, ¿cierto? Para que salgamos al tiro de esto, pero antes de las malas noticias, yo quiero hacerle una pregunta a usted y a la gente que está en la casa. ¿Cómo viene la mano en la previa de Navidad, en la previa de Año Nuevo? ¿Qué planes tiene usted para regalarle a su familia, para hacer algún viaje? Yo quiero salir del país. Bueno, yo sé que tengo que pedir primero, pero... Yo sé dónde quiere ir usted, pues, sí, yo sé. Quiero salir del país. Quiero ir a Centroamérica, por ahí puede ser. ¿A Centroamérica? Sí, me gustaría. ¿Y cómo anda el Lucas? Ese es el único problema. Ahí está mostrado. Un poquito nomás, pero no hay problema. Oiga, yo tengo una solución para proponerle. A ver, la tarjeta Líder Mastercard. Líder Mastercard es una tarjeta que usted puede operar en todo el mundo, por supuesto. Es una tarjeta que le permite comprar con tres cuotas, precio contado, sin pie y sin intereses en todo Chile. Y le recuérdelo, Líder Mastercard, la tarjeta Líder de tus tarjetas, que está con nosotros apoyándonos en Vive el Deporte. ¿Qué le parece? Espectacular. De aquí, bueno, no, ahora no.